y continuemos con la jornada número diecinueve la actividad de este día miércoles veinticuatro de abril en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango Deportivo Chanta recibiendo al conjunto de municipal una buena cantidad de público tres mil ciento catorce aficionados que se dieron cita a este partido que arrancó así el conjunto visitante el equipo de municipal con la propuesta para poder buscar puntos en condición de visitante ya que venía de haber perdido con el equipo de Chela en su estadio en el Manuel Felipe Carrera dos goles a cero el pasado fin de semana y ahora pues en esta jornada de el día miércoles le salieron bien las cosas al equipo de municipal una estupenda jugada acá de John Méndez la reacción del guardameta Liborio Sánchez por parte del conjunto de Chantla pero al final se pasa llevando acá al jugador del equipo de municipal y el árbitro central pues al final marca el punto penal y era como se iba a dar la apertura en el marcador con una excelente definición para que Jonathan Hansen en apenas diez minutos de haber arrancado el partido pues ponga esto uno a cero en favor del conjunto de municipal que terminó con una victoria apabullante frente a este conjunto del deportivo Chanta los Tigres de Chanta que tienen tres jornadas para mantener la categoría porque con luego de ese resultado pues terminaron ya nuevamente en esa zona peligrosa de lo que es el descenso una nueva falta dentro del área la mano descarada del defensa y es Luis Ángel Andín al trece para poner el dos a cero y esto pues estaba dando muestra de que el conjunto de municipal en esta jornada iba en búsqueda de los puntos en condición de visitante algo de lo que trató hacer el conjunto de Chantla en esta primera parte pero muy poco acá en la posibilidad que al final el árbitro central va a juzgar esto como falta y se da la opción desde el punto penal y en lo que era el partido ya en veinticuatro minutos tres anotaciones desde el punto penal a través del mexicano Luis Nieves con el descuento en el partido para el conjunto de los Tigres de Chantla y era un partido normal hasta ese momento porque iban veinticuatro minutos y era el descuento del conjunto de Chantla pero acá se viene la desconcentración de la saga y bien en la anotación John Méndez al minuto veintiocho una excelente y estupenda definición que deja sin chance y sin posibilidades al guardameta del conjunto de Chantla el caso de Liborio Sánchez lo sorprende vean ahí donde pasa la pelota y se iba al fondo de la portería para el tres a uno en el marcador y esto pues al final iba a ser sorprendente para los que habían llegado al estadio para apoyar al conjunto de Chantla y ver un partido pues que hasta el momento como le reitero al minuto veinticuatro era normal pero del veintiocho en adelante vino más del equipo de municipal un despeje prolongado por parte del guardameta Hagen del conjunto de municipal vean el dominio ahí que tiene pues el jugador mexicano el caso de Luis Ángel Andín que ponía doblete en el partido y con esto pues prácticamente se iban a ir al descanso con la ventaja del cuatro a uno y es que el dominio de balón es estupendo ahí por parte del delantero mexicano para lo que era entonces ya un cuatro a uno una goleada tremenda del conjunto de municipal finalizando lo que era la primera parte en el encuentro algo del equipo local aquí la reacción del guardameta muy bien el disparo acá del conjunto de municipal en el tiro libre pero vean cuántos defensas se quedan esperando ahí la marcación de línea y estas ventajas no se le pueden dar a un equipo de municipal que venía deseoso de poder conseguir tres puntos en condición de visitante y era entonces el doblete en el partido para John Méndez al cuarenta y nueve recién iniciada la segunda parte del encuentro alguna reacción del conjunto de Chantla pues pero aquí muy bien en la tajada del guardameta Jaén que estuvo atento y en esta jugada al minuto sesenta viene entonces la definición de Luis Ángel Andín que tuvo Hartrick en el partido y esto pues deja un apabullante seis a uno en favor del equipo de municipal en esta jornada número diecinueve municipal tercero en la tabla con treinta y tres puntos Chantla se comprometen en el tema del descenso ahora pues se queda un punto arriba el conjunto de San Arate porque ganó el equipo de San Arate y los próximos partidos serán municipal el sábado recibiendo al equipo de San Arate y el puerto Iztapa que va a recibir al equipo de Chantla ambos encuentros serán el próximo día sábado luego Chantla tendrá que recibir a Xela y visita al conjunto de Guastatoya en la última jornada de la fase de clasificación acción